Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Líos. Feliz Día del Catequista, Caro. Muchas gracias, Chapo. Estoy re contenta de estar con todos los catequistas. Nos vinimos hasta el encuentro de catequistas de todo Montevideo, aquí en el Colegio Maturana. Acompáñanos a verlo. Lo más importante de ser catequista es tener a Jesús en el corazón. No obstante, le vamos a hacer algunas preguntas de los catequistas para divertirnos. Y van a haber premios de LEA, nuestra tienda arquidiocesana ubicada en la calle Cerrito 473 o en la sucursal de Punta Carretas ubicada en Solano García 2587. Estamos con Pablo y Seba que se animan a responder a una pregunta. No miren por acá, ¿eh? Tiene opciones, tiene opciones, así que es bastante fácil. La primera pregunta dice así, ¿qué hizo Dios en el cuarto día de la creación? Opción 1, la luna, las estrellas y el sol. Opción 2, las plantas. Opción 3, las aves del cielo y los peces del océano. El cielo y los peces del océano. Incorrecta, opción 3. Tiene la oportunidad de responder usted. La 3. La 3 es la que contestó mal. Eso. La 2, la 2. Incorrecta, nos perdieron los dos. La opción correcta era la 1. La luna, las estrellas y el sol. No, 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 no hay nada. Vamos con otra pregunta que dice, ¿qué autor contribuyó con más libros para el Nuevo Testamento? Y hay también 3 opciones, así que tranqui. Y sin opciones, ¿se escuchó? La opción correcta es... San Pablo. Correcta, pero son 14 libros. Bueno, ¿metes hechos o no metes hechos? Te damos la razón. Tenemos un regalo para Pablo. Sí, cuando la Musitelli quiera. ¿Para cada uno? Sí, vamos a darle un premio a Consuelo. Nos habíamos pedido de dar uno para cada uno. Un premio de LEA. Un premio de LEA para ustedes. Gracias, qué genio. Muchas gracias a Gaby y también a todos ustedes por... Qué lindo, qué lindo. Qué linda medallita. Es Luján. Sí. Para como ex alumno de Luján, te puedo imaginar, tremendo regalo. Estoy acá con dos catequistas. ¿De qué parroquia? Punta Carretas. Muy bien. ¿Y catequistas de qué son? ¿De qué grupo? De Primeras Comuniones. Ah, qué lindo. Bueno, chicas, tenemos una preguntita. Lo que importa es Jesús, pero bueno, esta la saben, seguramente. Díganme 3 milagros de Jesús. La voz de Caná. Voz de Caná, muy bien. El primer milagro. Multiplicación de las panes. Muy bien. Y un tercero. La resurrección de Lázaro. Pero qué nivel estas catequistas es la resurrección de Lázaro. Una genia, chicas, gracias. Premio LEA, que no ni no. ¡Bien! Estamos con Juan y Sara acá en el encuentro de catequistas y llegó el momento de ponerlos a prueba, a ver cuántos saben. La pregunta es, ¿cuál es el Salmo más extenso? Y hay opciones, así que tranqui. La opción 1 es el 117. La opción 2, el 119. Y la opción 3 es el 91. 117, 119 o 91. Yo tiro para mí 117. No sé, pero dilo como... Incorrecto. No, con el 91. No, ninguno le invocó. Cruz, así. Promocioname, promocioname ahí el curso. Pero, ¿cuál de todos? Si tenemos un folleto hermoso, yo ya lo guardé, pero se vienen tremendos cursos para todos los catequistas de la diócesis. Y la pasa por delante. Así que aprovecharlos. Muy bien. Caro Musitelli, aunque respondieron mal, no lo tapes. ¡Vale el premio! Un premio espectacular. No lo tapes. Este es para vos por... Sí, aparte porque te la jugaste. Lo estás tapando a Juana. Que se corra, que se corra. ¡Córrase, córra! ¡Córrase! Juan, porque fueron víctimas de Chapu. Es un regalito de Lea para ustedes. Muchas gracias. Espero que les guste. Muchísimas gracias. A todo esto, ¿cuál es el salmón? La opción correcta era el 119. Buenísimo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Estamos con Charly. Fray Charly, ¿cómo estás? Bien, de bien. De lujo. Muy contento. Sí. Vamos a ponerte a prueba. A ver cuánto sabés. ¿Dónde predicó Jesús cuando era niño? Y se me viene a los 12 años cuando estaba en el Templo de Jerusalén. Perfecto. Vino, vino. Respondí. Estudiaste para hoy. Salió, salió. Me vino a la mente. No tenemos premio de Lea para darte, pero anda. ¿El premio de Lea? Está, ya sé. Después te lo hacemos llegar por responder bien. Gracias. Gracias. Pase bien. Igualmente. Ah, esperá, esperá. Ahí viene, viene. Viene. Me gusta. No, no les voy a hacer preguntas del mal. Bueno, chicas, cuéntenme de qué parroquia son. Del Santerio Nacional de María Auxiliadora. Muy bien. Contanos, ¿qué es lo mejor de ser catequista? Bueno, creo que ver a los grises, esa emoción, ese amor con el que reciben a Jesús es genial. Y bueno, después cuando llegan a la comunión, las caritas de felicidad cuando lo reciben y vos decís, wow, se les estapó un nuevo mundo, ¿qué pasó? Y eso está de más. Uy, qué complicada. Difícil elegir. No va a elegir a fácil. Ver, ver cómo los niños van conociendo a Jesús. ¿Qué es lo mejor así, en pocas palabras, qué es lo mejor de ser catequista? Es mostrar a Jesús. Y mostrar que Dios es amor y mostrarle a los niños desde chicos para que después cuando grandes sean un poco mejores. Así se vivió el encuentro de catequistas. Les agradecemos a toda la gente de la vicaría de la catequesis que nos recibió y también la buena onda. La verdad que lindo encontrarnos, reencontrarnos todos los catequistas, alimentarnos de Jesús para seguir anunciándolo con fuerza. Recuerda que si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nosotros nos vemos en el próximo... ¡Haga el lío!